Vamos a recibir ahora a una de las jóvenes cantantes más experimentadas de nuestro club de talentos. Ella nos trae una canción de la mexicana Yuri titulada Detrás de mi Ventana. Aquí está Marilia Basagoitia. No acaricies ni con la mirada, de hacer en tu cama una tercera almohada, de ver que el futuro se va haciendo flaco, de saber que la vida no es más que un rato. No voy a sentirme mujer porque lavo los platos. Ya me cansé de decir que te amo y ver que estás dormido. Te hacierto una escena especial y ver que te has ido. Te hacierto una escena especial y ver que te has ido. Te he hecho una ama de casa y nada más. Con la diferencia del siempre y el jamás. Y hasta sentirme feliz cuando te vas. Sabes, pasa el tiempo y no te veo. Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti. ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil de olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir. Solo tú. Sabes, eres tú, eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismal. Aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana. Los momentos más difíciles. Fuiste tú, ese diva. En nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos y deja afuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Vuelve, quiero estar contigo. Que muero esta soledad que roba el valor a mi vivir. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Perdona. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. No está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo yo adiós. Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo Lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? Porque no sé Pero fue así Ah, 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 ah ¡Oh! 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 Here we go! Every feeling, every beat Can be some very sweet You gotta taste it You gotta do it You gotta do it, you gotta do it, you gotta do it Come on, we know, we know You gotta do it, you gotta do it, you gotta do it You gotta do it, you gotta make what you say It's a party, a Mickey hat Dance to never, so whatever rhythm Every minute, every day Sleep till momo, when you gotta leave Cause we're my life, no Make it high Hey, papi You're the party, baby, come on ¡Compira! ¡Eso! Así, así es como me gusta, ya tú sabes ¡Échale candela! ¡Compira! 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 Ain't nobody got to tell you what you got to do No, no Sácame del aire, no puedo respirar Somos diferentes, necesito un break Oh baby, no me lo puedes dar Hablar de ti me pone mal Nunca fui Freud ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar Ni hacerte madurar, lo hago por mí Yo soy así, ya lo entendí Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa, nada No por mí Yo soy así, ya lo entendí Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa De terminó, no pudo ser No hay culpa No hay culpa Hay amores que destruyen Lo que somos, lo que fuimos Y no lo puedes cambiar You're hard I forgot